Pero para eso hay que saber, hay que conocerte. Hay que conocer la historia y sobre todo respetarla un poquito. Respetarla un poquito y aprender de ella. La historia de la experiencia es cíclicla. En 100 años se repite siempre lo mismo. Los éxitos y los fracasos vienen siempre por los mismos motivos. Pero para evitar eso ya adelantarse tienes que conocerte. Claro. Y no nos conocemos. ¿Tú crees que el club no se conoce a sí mismo? Ni el club, ni la gente, nadie. Ni el entorno. Solo él. Solo yo, no. Solo tú, no. Por ejemplo, este año, insisto, la obra en la que Desme colabora en el libro oficial de Centenario, que yo me he leído de principio a fin, y está fantástico. Aunque me da la sensación, como a todos los autores os parece, que os gustaría que hubiera más. Que no hubiera uno, que hubiera dos, porque se os quedan un montón de historias por contar. Además es un libro que está estructurado muy guay por bloques temáticos. El libro es un más resumen de 100 años que contar 100 años. Claro, es que está muy bien hilado también, pero no es una cosa cronológica. Y yo creo que con eso y con esos deseos podemos cerrar esta penúltima edición oficial de Beus del Centenario. Don La Huerta, la gente te llama La Huerta, no sé por qué. No tienes relación con Rafa La Huerta. Por los vikingos. No, por los vikingos. Por los vikingos. Es verdad, alguien me dijo que había un personaje. Sí, la de vikingos, ¿no? No, no tengo nada que... Y con Rafa no... Y con Rafa La Huerta no, solo el apellido, pero efectivamente, y también las inquietudes valencianistas. Enhorabuena por el trabajo este año, por esa lona y te vamos siguiendo y vamos gastándonos los euros en todos los proyectos que tengas en marcha. Al final eres nuestra ruina. Quiero vuestro dinero. Desme, nos seguimos leyendo en De Barraca, que es tu rinconcito internetero. Y le podéis seguir, obviamente, en arroba desmemoriats y a través de Plaza Deportiva, los artículos que va escribiendo todas las semanas. Los miércoles. Los miércoles. Hacer clic, hacer clic. Hacer clic a los artículos, que estamos en momento renovación de temporada. No, yo creo que renovarás. No me hagan mucho caso, pero creo que renovarás. Cerramos esta edición de Beus del Centenario. En Plaza Radio, como siempre, suscribiros a todos los canales, por favor. Suscribiros a todos los canales, sabidos y por haber. Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast. Y, mucho más sencillo, mandad un mensaje de texto al 605-66-3670 con la palabra Beus, V-E-U-S, Voces en Valenciano, para que os lleguen todos los nuevos episodios a vuestro teléfono móvil. Nosotros cerramos desde aquí, desde el restaurante Che Baires, en el Eixample de Valencia. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, Evox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-66-3670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. No salte, som el valenciano, eso me cambiará. No salte, som el valenciano, no hay arres más gran.